Esta semana lo que pasó en 7 días toma los detalles finales de esa cuenta regresiva hacia el 16 de agosto, la toma de posesión nuevamente del presidente Danilo Medina, reelecto en este cuatrenio. Además hablamos de los temas más importantes, accidentes de tránsito, la situación de los haitices y el mes de la lactancia materna, entre otros muchos temas. Esto y mucho más este domingo a las 8 de la noche por Telefuturo Canal 23, lo que pasó en 7 días.